Hoy es lunes 19 de abril y les presento los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Estamos en alerta roja y con una ocupación del 93% en las camas UCI. Por eso es importante que nos sigamos cuidando. Además, hoy salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6, 7 y 8. El secretario de Gobierno Luis Galvis le contó a CNC Noticias sobre las medidas que estudian implementar desde la Administración Municipal para frenar las olas de contagio del COVID-19 aquí en la ciudad de Valledupar. Se ha solicitado ya por parte del señor alcalde al Ministerio del Interior la autorización para un nuevo decreto que regiría a partir de mañana 20 de abril con un toque de queda nocturno desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana en la misma franja horaria hasta el día viernes. A partir del viernes desde las 6 de la tarde un toque de queda total durante todo el fin de semana hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana. Como medida para prevenir nuevos contagios de COVID-19, la Secretaría de Educación de Valledupar aplazó otra semana la alternancia educativa. Los estudiantes retornarían a clases el próximo 26 de abril. El comandante de policía César Douglas Restrepo nos habló sobre el balance del toque de queda de este fin de semana en Valledupar que inició el viernes a las 6 de la tarde y terminó hoy a las 5 de la mañana. La mayoría de los habitantes de la ciudad acataron la medida. Aquí en la ciudad de Valledupar se adelantaron cerca de 570 comparendos, digamos de personas que estaban en la vía pública. Más de 2.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 fueron aplicadas a adultos mayores de 65 años y talento humano del sector salud durante este fin de semana en la capital del César. Esperábamos menos realmente porque con el toque de queda pensábamos que las personas no iban a acudir. Sin embargo, eso demuestra que el deseo de los adultos mayores de vacunarse está presente. Teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de los índices de contagio con ocasión al tercer pico de la pandemia del COVID-19 y la alerta roja decretada en todo el departamento del César, Endupar atenderá de manera virtual hasta el próximo 23 de abril. Por tal razón, la entidad habilitó la página web www.endupar.gov.co para realizar cualquier trámite, petición, queja o pagar su factura en línea. En una clínica de la capital del César, murieron la madrugada de este domingo víctimas del COVID-19, el huacharaquero Luis Suárez y su hijo Jairo Suárez. Las víctimas hacían parte de una dinastía musical que se caracterizó por participar en muchos festivales vallenatos y organizar el Festival de Música Vallenata en Guitarra, que tradicionalmente se realiza en el barrio primero de mayo de Valledupar. A la cárcel, fueron enviados tres integrantes de los pachencas, sindicados de extorsionar a contratistas de Pueblo Bello. Se trata de Edith Johanna López Trigo, Vanessa Hidalgo Blanco y Julián Barragán Quirós, alias Comandante David, quienes fueron capturados en flagrancia el pasado 12 de abril cuando recibían 50 millones de pesos por parte de sus víctimas. Como Carlos XII Orozco Graterol fue identificado el extranjero muerto de un disparo con arma traumática en el municipio de Becerril, César. El caso sucedió en la urbanización Los Manguitos. Allí llegó un amigo de la víctima, quien de manera accidental le disparó. Orozco Graterol, al pesar de ser llevado a un centro asistencial de Becerril, falleció. Dos hombres fueron asesinados a tiros en una cantina ubicada en el corregimiento de Barranca Lebrija, jurisdicción del municipio de Huachica, César. Carlos Julio Villegas Otero, de 29 años, y Wilber Fabián Guerrero se encontraban departiendo en el establecimiento cuando llegaron sicarios a pie y les quitaron la vida de manera inmediata. En la clínica alta complejidad del Caribe de Valladupar falleció un hombre que recibió tres balazos sin hecho ocurrir en el municipio de San Martín, César. Se trata de Jason Navarro Gerardino, quien fue abordado por un sujeto, el cual sin mediar palabra alguna le disparó dejándole herido y tendido en el suelo. A pesar de que la víctima fue llevada al centro asistencial en la capital de César, lo aguantó y murió. Zahid Ramírez Vega, de 49 años, falleció en un accidente de tránsito en zona rural del municipio de La Gloria César. Ramírez Vega, al momento del siniestro, se movilizaba en una motocicleta y colisionó contra un automóvil, quedando muerto de manera inmediata. Su cuerpo fue llevado a medicina legal en Huachica para la necropsia. La atleta vallenata Natalia Linares conquistó en el Gran Príncipe Internacional de Ibagué una medalla de oro y otra de plata, luego de destacarse en las pruebas 100 metros y salto largo. La deportista espera seguir creciendo para representar con honor y orgullo al departamento del César.